La controversia arropó desde un principio a una fiesta de disfraces que se hacía llamar fiesta del infierno o Hellfest en inglés y José Miguel Guzmán Vázquez el organizador y habló sobre las pérdidas emocionales y económicas que ha sufrido tras la cancelación del evento el joven declaró que fue sometido como si fuera un terrorista y aclaró que nunca pretendió hacer culto satánico sino una fiesta de Halloween, una fiesta de disfraces Yo dije que iba a sacrificar cabeza, que este era un pari de satanás, que se yo que han buscado todas las razones pero es como te digo, es para evadir toda mucha información que el país no debe de conocer y la usan a uno como careta para ocultar mucha información cuando nosotros nos dirigíamos a las instituciones gubernamentales a la solicitud del permiso se nos decía que no era necesario porque no era una propiedad pública sino privada Nosotros lo que somos es una empresa que no nos interesa conflictos ni con identidades religiosas ni identidades gubernamentales Creo que ya la compañía Unpari RD y por ejemplo yo su productor no está encantado de volver a crear un evento con un jalo Soy el único productor que las autoridades han hecho énfasis en el tema de menores Se reseñó durante la suspensión del evento fueron arrestados además de Guzmán Vázquez su padre José Miguel Guzmán y otros miembros del equipo de producción entre ellos el seguridad Juan Carlos Pimentel que será procesado por poseer dos porciones de marihuana al momento de su arresto según informó la Procuraduría General La Dirección Nacional de Control de Drogas alegó la cancelación y arresto de los organizadores del Hellfest o Festival del Infierno se debió a que el evento sería utilizado como plataforma para la comercialización de éxtasis y otras drogas prohibidas Para el mes de febrero el empresario piensa realizar un evento con artistas urbanos para celebrar el Día de San Valentín no descarta ponerle un nombre llamativo Mira, esto de utilizar la fiesta del diablo, la fiesta del demonio como sea, quieran denominarle es una manera de llamar la atención pero también en el caso de este país que es religioso donde hay, la mayoría somos creyentes en Dios independientemente pertenezcamos a cualquier otra religión somos creyentes en Dios no estoy de acuerdo con el nombre tampoco estoy de acuerdo con Halloween recuerdo que años atrás llegué a participar en programas disfrazadas pero entiendo que esto es una transculturación de otro país y esta fiesta, si te das cuenta estaban anunciándola para fechas donde se acercaban mucho a este Día de Halloween que se celebra fuera del país específicamente en los Estados Unidos entonces por ese lado nosotros es la opinión que emitimos al respecto si se violaron algunas leyes de República Dominicana si se violentaron algunas normas pues que tengan las sanciones de vida los organizadores de este evento pero que se llame la fiesta del infierno la fiesta del demonio no significa que vayan a matar gente ahí o que el mismo demonio se vaya a presentar ahí a lo evangélico, a lo cristiano que se estén en su sitio que se estén tranquilos y dejen que estos organizadores hagan sus eventos ¿cuántas películas no existen que tienen imágenes súper desastrosas? que tienen imágenes mucho más terribles que decir ¡ay vos haz una fiesta del infierno! no significa si lo encontraron con marihuana que cumpla si habían menores de edad que cumpla pero que le ponga el nombre que ellos les den la gana no significa que vayan a rodar cabezas ahí o que el mismo demonio vaya a bajar del cielo y se vaya a estacionar en esta fiesta y vaya a acabar con toda República Dominicana y también no mucha gente tampoco va a querer asistir cada cosa tiene su público cada quien tiene su público si usted quiere ir a la iglesia vaya a la iglesia pero respete el que quiere disfrazarse de este tipo de cosas quiere atraer esa cultura de Estados Unidos que no hay ningún problema porque al fin y al cabo la cultura religiosa tampoco es netamente de República Dominicana usted la trajo de otro sitio porque hay que dejar que las manifestaciones culturales fluyan y los religiosos tienen un apasionamiento que a mi a veces me pone me pone incómodo miren recuerden que ustedes pueden hacer sus comentarios tenemos la libertad de expresarnos como nos plazca siempre y cuando se cumpla con el respeto verdad pero ya eso en las redes nosotros no podemos no podemos eso no podemos pararlo no podemos pararlo porque a ti te han dicho de todo en las redes mira la industria porno la industria porno la industria porno vamos a irnos por ahí para que tú veas todo lo que encontramos por ahí es una industria que mueve muchísimo dinero y está legalizada en muchísimos países siempre y cuando tú no violentes las leyes y ni le hagas daño a nadie tranquilo con su fiesta ahí aunque se llame la fiesta del demonio que va a bajar ahora mismo a este programa recuerde que usted puede darnos opinión debajo de este comentario debajo de este video o ahora puede llamar también en nuestras redes sociales estamos activos 24 7 somos Jerez Grupo Creativo entonces si le ponemos este programa entre Jerez del Infierno nos lo van a cancelar dale por Dios es que hay hay películas que se llaman de diferente manera no por ejemplo Chucky Chucky y Muñeco Diabólico ahí va todo el mundo no ven esa película a mi no me gusta ver esa película se tienen que manifestar todo el mundo y dejar que el otro fluya si no violenta las leyes esa película a mi no me gusta en satánica Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.